En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página oficial de la Junta de Castilla y León, al portal de educación, donde os podéis descargar los enunciados del examen. Vamos a resolver la opción B. Vamos a empezar con el ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, a la matriz A0010A0-10-2 se pide. Y en el apartado A dice, determine el valor o valores de A que hacen que A cuadrado más 2A más I igual 0. Entonces, pues vamos a calcular lo primero A cuadrado, que va a ser A por A, 0, 0, 1, 0, A, 0, menos 1, 0, menos 2, y multiplicamos fila por columna. Esto por esto, menos 1, esto por esto, 0, esto por esto, menos 2, esto por esto, 0, esto por esto, A cuadrado, esto por esto, 0, esto por esto, 2. Aquí tenemos 0 y aquí tenemos menos 1 más 4, 3. Entonces tenemos A cuadrado más 2A más I igual 0. Eso significa que, menos 1, 0, menos 2, 0, a cuadrado, 0, 2, 0, 3. 2 por A, pues esto por 2. 0, 0, 2, 0, 2A, 0, menos 2, 0, menos 4, más la identidad, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tiene que valer 0. Este 0 es un abuso de notación, obviamente, una matriz 3 por 3, donde todos los elementos son nulos. Menos 1 más 1, 0, esto es 0, menos 2 más 2, 0. Entonces tenemos el elemento central, A cuadrado, más 2A más 1, sumamos todos los centrales. Y eso tiene que valer 0. Aquí, 2 menos 2, 0, 0, 3. Y una 4 menos 4, 0. Es decir, que lo único que tenemos que resolver es esta ecuación correspondiente a la que sale el elemento central. Pero comprobar, tenéis que comprobar que se cumple para todos. Todos los primeros, todos los segundos, etc. Resolvemos esta ecuación y esto es una identidad notable. A menos 1 al cuadrado igual 0, de donde A vale 1. Entonces, para A igual 1, se cumple eso. Muy bien, ahora dice en el apartado B, calcule si es posible la inversa para A igual 1. Pues para A igual 1, nosotros tenemos, la matriz se nos ha quedado 0, 0, 1, 0, menos 1, 0, menos 2. Pues será posible si el determinante de A es distinto de 0. Como aquí tenemos una matriz diagonal, va a ser el producto de esto, pero si queréis lo hacemos todo. 0, 0, 0. Aquí tenemos 1, cambio de signo, negativo, 0 y 0. Distinto de 0, entonces, invertible. Nosotros sabemos que la matriz inversa es 1 partido del determinante de A por los adjuntos de la traspuesta, o la traspuesta de los adjuntos. Aquí hacéis lo que queráis, no os vais a equivocar nunca. Entonces, vamos a hacer la matriz de adjuntos. La matriz de adjuntos se nos quedaría... 9 elementos. El adjuntos de este, 1, 0, 0, menos 2. El de este, 0, 0, menos 1, menos 2. El de este, 0, 1, menos 1, 0. Y este de aquí, 0, 1, 0, menos 2. Estamos quitando este elemento de aquí, pues quitamos esa fila y esa columna. El central, pues la segunda fila y la segunda columna. 0, 1, menos 1, menos 2. Etcétera. 0, 0, menos 1, 0. 0, 1, 1, 0. Aquí tenemos 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Los elementos de posiciones impares cambian de signo. S, S, S y S. Y ahora lo tenemos. Menos 2. Este tiene una fila de 0, 0. Este sería 1. Este sería una columna de 0, pues 0. Este sería 1. Este sería una fila de 0, pues 0. Este menos 1, 0 y 0. Entonces, necesitamos la traspuesta de esta matriz. Vamos a escribir ya directamente, vamos a escribir la traspuesta. Cambiamos filas por columna. Menos 2, 0, 1, 0, 1, 0. Menos 1, 0, 0. Y sería dividir por el determinante. Pero el determinante no ha salido 1, por lo tanto se quedaría tal cual. Y esta es la matriz inversa. Comprobáis, multiplicando A por A menos 1, que sale la identidad. Para estar seguros de que no nos hemos equivocado en nada. Y esta sería la solución. Vale, vamos a hacer el ejercicio 2. Dice, dada la recta, x igual 2 más alfa, y igual menos 1 menos alfa, z igual 2 más alfa, y el punto 3, 1, 0, se pide la distancia del punto a la recta. Bueno, aquí podríamos aplicar una fórmula, la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Lo que pasa es que si nos fijamos en el apartado B nos piden calcular el simétrico de P con respecto a la recta. El simétrico de P con respecto a la recta vamos a necesitar la proyección de P para luego tener el simétrico aquí. Y la distancia de un punto a una recta y la distancia del punto a la proyección. Pues en el apartado A vamos a hacer la proyección del P sobre la recta y ese mismo nos va a servir para tener en el apartado B el punto simétrico. Entonces, ¿cómo proyectamos un punto sobre la recta? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el plano perpendicular a la recta, que pasa por el punto B. Perpendicular a la recta significa que el vector normal del plano va a ser el vector director de la recta. El 1 menos 1, 1. ¿Y qué va a pasar por el punto B? 3, 1, 0. Entonces, el plano que estoy buscando va a ser AX más BI más CZ más D y eso tiene que ser 0. Cuando sustituya esto aquí voy a tener el valor de la D. 3 menos 1 más 0 más D igual 0. Entonces D vale menos 2 y el plano que quiero va a ser el X menos Y más Z menos 2 igual 0. Entonces, la proyección de P sobre la recta R va a ser la intersección entre la recta y el plano. Pues calcular la intersección entre pi y R lo único que tengo que hacer es sustituir este punto aquí y calcular el alfa. Sería 2 más alfa menos menos 1 menos alfa más 2 más alfa menos 2 igual 0. 2 más alfa más 1 más alfa más 2 más alfa menos 2 igual 0. 2 y 2 se van. Se nos queda 3 más 3 alfa igual 0. Alfa igual menos 1. Por lo tanto, la proyección de P va a ser igual a, sustituyo ese valor A aquí. 2 menos 1 es 1, menos 1 menos menos 1 es 0, 2 menos 1 es 1. Y la distancia de P a R va a ser, vamos a llamar esto, P' el módulo del vector que une P con P, la distancia entre dos puntos. Entonces, P' menos P, el módulo, y hacemos P' 1 menos 3 menos 2 cuadrados, 0 menos 1, menos 1 cuadrados, y 1 menos 0, 1 cuadrados, 4, 5, 6, raíz de 6. Entonces, la distancia de P y R es raíz de 6, unidad. El apartado A lo tendríamos y medio trabajo del apartado B, porque el punto simétrico, si nosotros llamamos S el simétrico de P respecto a R, entonces, ¿qué significa? Que P' de antes es el punto medio de P más S, de espejo. El 2 pasa multiplicando, 2P' igual a P más S, entonces el punto simétrico va a ser 2P' menos P. Por lo tanto, el punto simétrico va a ser 2 por P', 2, 0, 2, menos el punto P, que era el 3, 1, 0, 2 menos 3, menos 1, menos 1, 2. Y de 1 hemos hecho los dos apartados. Si hubierais aplicado la fórmula de la distancia en el primero, pues todo esto lo tendrías que haber hecho en el apartado B. A ver, el apartado 3 dice, el ejercicio 3 es un ejercicio de optimización. Dice, se desea vallar en un terreno rectangular, usando 80 metros de una tela metálica, pero dejando 20 metros sin vallar en uno de los lados para colocar una puerta. Calcula las dimensiones de la parcela de área máxima. Le damos, por ejemplo, X, el lado, a un lado X y al otro lado Y. Entonces, el área es X por Y. Y el perímetro, la valla, esto será X más Y más Y, más X menos 20. Que este lado lo vamos a hallar en términos menos los 20 metros de la puerta. Con esto vamos a gastar 80 metros. Es decir, 2X más 2Y son, el 20 pasa sumando, 100. X más Y igual a 50, donde Y igual a 50 menos X. Va a ser la relación que existe entre el largo y el ancho. Y el área, que es la función que queremos optimizar, pues ya la sustituimos el valor de la Y. X por 50 menos X. Y ya este proceso es estándar. Derivo, 50 menos 2X igual a 0. 50 menos 2X igual a 0, X vale 25. Si X vale 25, la Y tiene que valer 50. La Y tiene que valer 25 también. 50 menos 25, 25. Tenemos que comprobar que se trata de un máximo. Entonces, podemos estudiar la monotonía. La X como mínimo va a ser 0 y en el 25 sabemos que pasa algo. Y la derivada, pues si yo le diera aquí el valor 1, esto es positivo. Y si le doy el valor 30, 2 por 3 es 6, 50 menos 60, negativo. Le se decrece, por lo tanto, X igual a 25 máximo para el área. Por lo tanto, solución. Lado sin puerta, 25. Lado con puerta, 25 metros. Vamos a resolver el ejercicio 4. Dice, estudiar según los valores de A la continuidad de la función. Y la función que nos dan es 1 partido X menos 1 partido seno de X con X distinto de 0. Y A con X igual a 0. En el intervalo menos pi partido 2, pi partido 2. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nosotros sabemos que la continuidad de una función en un punto nos dice en todo el intervalo. En todo el intervalo tenemos que ver qué está pasando aquí. Sabemos que esta función en el 0 no existe. El 1 partido X, pero en el 0 no está definida. Y entonces nosotros sabemos que el seno de 0 es 0, por lo tanto la función tampoco existe. Luego ya se va a pi. Como está definida entre menos pi partido 2 y pi partido 2, pues esto no nos vuelve a dar más problemas. Entonces el único punto aquí que nos trae problemas es el 0. Entonces, F continua en menos pi partido 2, pi partido 2, menos el 0, ya que seno de X distinto de 0 y X distinto de 0 en dicho intervalo. En dicho intervalo sin el punto, en dicho intervalo reducir, si queréis llamarlo así. Y ahora, continuidad en X igual a 0. Pues aquí tiene que cumplir tres condiciones. Primera condición, existe F de 0. Bueno, pues F de 0 vale A, porque está aquí definido. Segunda condición, existe el límite cuando X tiende a 0 de la función. Pues el límite cuando X tiende a 0 de F de X sería esto de aquí. Límite cuando X tiende a 0 de 1 partido de X menos 1 partido seno de X, que nos sale un infinito menos infinito. Por lo tanto, vamos a restar límite cuando X tiende a 0 de, producto en cruz, seno de X menos X partido X seno de X. Y aquí tenemos un 0 partido 0. Aplicamos la regla del ópita. Límite cuando X tiende a 0, derivo arriba. La derivada de seno es coseno de X menos 1. Y aquí tenemos derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del seno, coseno de X. Volvemos a tener, coseno de 0 vale 1. 1 menos 1 es 0. Y aquí tenemos, seno de 0 es 0 y 0 por lo que sea 0, 0 partido 0. Pero, volvemos a aplicar la regla del ópita. Nos vamos a ir a otro folio y seguimos. Límite cuando X tiende a 0, vuelvo a derivar. La derivada de coseno es menos seno de X. La derivada de 1 es 0. La derivada de seno es coseno de X, más derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. De coseno es menos seno. Sustituimos la derivada de seno de 0 es 0 y aquí tenemos coseno de 0 vale 1, coseno de 0 vale 1. 1 y 1 son 2 y 0 por seno de 0 es 0, menos 0 sería 0 partido 2, 0. En el apartado 3, lo que tenemos que obligar es que F de 0 sea igual al límite cuando X tiende a 0 de F de X. F de 0 nos ha salido A y el límite nos ha salido 0. Por lo tanto, si A es igual a 0, F continua en X igual a 0. Y tendríamos el ejercicio. Como nos dice estudiar la continuidad según los valores del parámetro A, entonces tenemos que decir si A es distinto de 0, ¿qué está pasando? Que existe la función, vale A y el límite vale 0. Entonces F discontinua evitable. Porque existiría el límite que valdría 0, existiría la función que valdría A, entonces serían distintos y lo que no se cumpliría es la condición 3. Y en ese caso la discontinuidad evitable. Vamos a resolver el apartado B. El apartado B nos están pidiendo una integral definida, bastante sencilla. Porque aquí está una integral inmediata. Vamos a calcular la primitiva. Esto es por la regla de Barrow, F de 4 menos F de 1, donde esta F mayúscula es una primitiva de la función F de X va a ser la integral de X más raíz de X partido de X. Diferenciar de X. Aquí podemos simplificar, podemos dividir X entre X será 1. Y raíz de X entre X es X elevado a menos 1 medio. Diferenciar de X. Entonces, la integral de 1 es X y aquí X elevado a menos 1 medio más 1 partido de menos 1 medio más 1. Es decir, X elevado a 1 medio partido de 1 medio. Simplificamos si queréis y tenemos raíz de X, 2 raíz de X. Entonces, se trataría simplemente de sustituir F de 4 va a ser 4 más 2 raíz de 4, 8. Y F de 1 va a ser 4 más 2 raíz de 1, 6. 8 menos 6, 2. Y tendríamos este ejercicio resuelto también. Vamos a resolver el ejercicio 5 y con ella terminamos el examen. El ejercicio 5 es bastante sencillo, creo. Calcular la probabilidad de capturar simultáneamente dos dados con forma cúbica. Forma cúbica son un cubo, los dados normales y corrientes. La suma de las puntuaciones obtenidas sea igual a 3. Pues nada, esto es la definición clásica de probabilidad. Casos favorables entre casos totales. Casos favorables. Casos totales. Entonces, casos totales. Al tirar dos dados, tengo 6 por 6, 36 situaciones posibles. Y los casos favorables es que la suma sea 3. La suma es 3 con 1 más 2, con 2 más 1. No hay más opciones porque no te puede salir un 0. Entonces, son dos casos posibles. Entonces, la probabilidad que nos están pidiendo es 2 de 36, 1 partido 18. Y esto no tiene mucho más. Hemos terminado el examen.